Arrancamos motores en esta tarde de miércoles de Alba Bismistoy y precisamente ayer, bueno pues junto a Abisma y además aprovechando que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, nosotros os queremos dar, bueno pues algunas ideas para que tratemos de ser todos pues un poquito más sostenibles. Si ayer hablábamos de bicicletas eléctricas y de transportes eléctricos muy originales, hoy también vamos a continuar en esa línea en esta Semana Europea de la Movilidad, nos vamos hasta Opel Gemoya para mostraros toda la gama de coches híbridos y eléctricos que ponen a nuestra disposición y es que el futuro pasa por ahí, están a la última en tecnología y la verdad es que bueno pues poquito a poco va avanzando cada vez más y de la mano de Víctor Manuel García vamos a descubrir todo lo que podéis ver en Opel Gemoya. Buenas tardes Sara, pues en este espacio límite 120 estamos hoy en Opel Gemoya, estamos con Jesús Moya, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, ya diciendo que no nos sacan tanto ruido para que podamos hablar tranquilamente. Exactamente, porque si no se mete el ruido. Bueno, de hace mucho tiempo que marcas o concesionarios como Gemoya están muy volcados con el tema del cambio tecnológico, sobre todo para los coches eléctricos. Entonces hoy vamos a hablar de un modelo de híbrido, pero no tanto el modelo de sí, sino vamos a ir a la medida de la cuestión, ¿por qué comprar un coche de estos híbridos? Porque ya el futuro ha llegado, ya no va a ser una cosa dentro de unos años, ya venimos, ya está presente. Esta mañana... ¿Qué modelo es y por qué tenemos que...? Me decía un cliente, bueno, yo me voy a esperar dos años yo, ¿no? Si es que no hay que esperarse más, es que ya los tenemos aquí. Ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos el Grandland X híbrido enchufable. ¿Qué es híbrido enchufable? Es un coche que te permite ir en eléctrico, solo en eléctrico o en gasolina y eléctrico, mixto. Que la ventaja del eléctrico es que tienes una autonomía de hasta 50 kilómetros por hora. Entonces, yo, por ejemplo, este coche lo estoy usando yo. Yo salgo, bajo a casa, subo, bajo, subo, bajo, hago una gestión en Soria y estoy andando dos, tres días sin agastar los 50 kilómetros. Por el casco urbano, capital. Por el casco urbano. Llego y vengo aquí y lo enchufo aquí o en mi casa, porque esto es muy simple, ¿ves? Lleva ahí la conexión, en el maletero llevas... Depósito de toda la vida, la gasolina, pero se cambia. Llevas este adaptador de corriente con el enchufe. Un enchufe que es un enchufe normal. Es decir, que tú lo enchufes... Importante lo del enchufe normal. Es como en tu casa, o en el garaje, o incluso en la empresa, porque ahora te voy a decir lo que gasta. Automáticamente, si se enciende la luz verde, es que la línea es buena y se puede cargar sin problema. Ahora cogemos la otra parte de la manguera y vamos al coche. Es como si ponen la gasolina de antes, porque hay otro coche. Y vamos al coche. Lo ponemos aquí. Eso es. Se pone blanco, es que se prepara para cargar. Se pone verde, que entra en carga, y en verde intermitente, que ya está cargando. Cuando se quede verde fijo, ya se ha cargado. Y tenemos dos tipos de cargas, ¿no? Sí, podemos hacer la carga normal, una carga lenta en casa, que en casa que tenemos de potencia 4,5 kilovatios, 5, 6 kilovatios, esa carga. ¿Qué nos va a tardar en cargarlo completo? Pues 6, 7 horas. Por la noche. Por la noche. Llegas por la noche y lo cargas. O vas a trabajar y lo cargas en la empresa. Eso es. Porque, ¿qué gastas de electricidad? Imagínate que lo cargas todos los días. ¿Qué haces todos los días? 50 kilómetros. Vas todos los días a hacer recorrido, te tienes que ir a barrar y vuelves. Lo que sea, haces un recorrido de 50 kilómetros. Y llegas y lo cargas. Cargándolo todos los días en casa, vas a gastar al mes 5 euros. Ojo al dato. 5 euros nada más al mes. 60 euros al mes. Sin entrar a gasolina en absoluto porque estás por urbano. Entonces estás andando por urbano, estás andando solo por 5 euros al mes de gasto. Aparte de que no contaminas porque andas solo en eléctrico. Y dices, ahora me voy de viaje. Perfecto, no hay ningún problema. El coche es inteligente. Te gasta primero la electricidad, solo el eléctrico. Y en el momento que lo has gastado, te pasa automáticamente a híbrido. Que haya estado interesante el híbrido para la gente que tiene ciento miedo de que todavía me deje tirado. Me voy a Madrid, me voy a Málaga. Te vas a donde quieras, porque tú vas con gasolina y eléctrico. Al ir los dos motores trabajando, el consumo es mucho más bajo. Es decir, un coche como este, que lo tienes, por ejemplo, este que estamos viendo, son 300 caballos de potencia. Ahí es nada. Sí, sí, que no es un cochecito cualquiera. Y tenemos otra versión en 225 caballos. Uno lleva 4x4 y el otro viene en 4x2. ¿Qué otra ventaja tiene? Aparte de esa, es decir, bueno, tener esa ventaja de solo gastar 5 euros al mes. Y luego cuando viajes, pues lo que gastes en gasolina normal, me va a costar un pastizal y un coche de 300 caballos o un cambio automático y demás. Pues ahí Opel ha sacado un sistema que se llama Flexi Opel, que está genial. Y además para que no te tengas que esperar y puedas disfrutar del coche ya. Por ejemplo, en este caso, que hablamos de 300 caballos, 4x4, automático, das una entrada de 7.200 euros y pagas cuotas de 200, ojo, 298 euros al mes. Solo 298 euros al mes. Ahí en la pantalla te indica lo que le falta de carga y cómo va la carga. Entonces con esos 298 M estás disfrutando este coche durante 4 años. A los 4 años Opel te dice, ¿qué quiere hacer usted? ¿Lo quiere quedar o quiere coger una versión nueva? Y tú te lo planteas y te lo digo, mira, ahora ha salido que en lugar de 50 kilómetros tiene ya 200. Me he pasado la versión nueva y a lo mejor en lugar de pagar 298, vas a pagar 300 y 100 y te llevas la versión nueva. Dice, no, no, yo me lo quedo. Entonces te dan un plan de pagos para que te lo puedas quedar. Pero tú estás disfrutando y ahorrando, porque la verdad es que los 298 euros que vas a pagar de cuota los estás ahorrando en consumo. Y a verás tú cuánto gastas eso en gasolina en un mes, lo gastas perfectamente. Son nuevos conceptos de propiedad adaptados al cambio tan evolucionado que hay de los coches en nada. O sea, que se te queda en nada. En nada, porque ahora la tecnología va muy deprisa. Entonces dice, no, no, yo no voy a esperar un año ni dos años. No, no, lo puedes disfrutar ya porque tu coste es muy bajo y lo vas a compensar con el consumo tan bajo que tienes, con el fisco de las almas. Muy bien, Jesús, pues se ha quedado explicado perfectísimamente. Esto es el híbrido, pero a continuación vamos a conocer cuál es el funcionamiento, las ventajas, lo sustancial de los coches eléctricos. Muy bien. Sara, pues hemos conocido que es un híbrido, o sea, mezcla entre eléctrico y gasolina. Y ahora vamos con el 100% eléctrico que es ya el coche directamente en el futuro, porque los híbridos también se van a quedar atrás dentro de unos años. Y estamos con María Andrés, también aquí de Moya. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Oye, estoy viendo Corsa, el Corsa de toda la vida, pero claro, muy cambiado de los Corsas que conocimos. Sí, lo que estamos viendo es una línea mucho más actual y más agresiva, ya con las modificaciones y con dos tonos, bueno, una línea mucho más moderna. ¿Qué es el coche eléctrico? Vamos a lo que son las condiciones para comprarlo, ¿por qué merece la pena hoy en día ya, que es presente, decíamos antes del futuro, ya es presente, independiente del modelo, sino por qué comprar un coche eléctrico. Vamos a ver, para empezar, el modelo es un modelo 100% eléctrico, con lo que no tiene ningún gasto de combustible ni mantenimiento. Con respecto a las cuotas y al precio con el modelo diésel, vamos a ver que tiene una diferencia de unos 7.000 euros aproximadamente. Para alguien que haga unos 80 kilómetros al año, más o menos, lo que vamos a notar es que a los tres años hemos amortizado el vehículo. Y en ocho años hemos pagado el vehículo, con lo que realmente sale mucho mejor. Ahora mismo, ¿los precios cómo están en este tipo de coches? Vale, el vehículo de este modelo partimos en 23.950. Tenemos modalidades de compra, como puede ser un renting desde 320 euros y una multiopción que parte de 199 euros al mes. En la multiopción lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener el vehículo durante cuatro años y a los cuatro años vamos a elegir si queremos cambiarlo, quedarlo o entregarlo. Este tipo de coches, claro, la gente ahora tiene un poquito la incertidumbre, como es lógico, es lo más moderno. Funciona bien, me refiero a una persona, igual que el híbrido, estamos diciendo que sales en carretera al híbrido, esto, ¿qué autonomía tiene y cómo funciona en carretera? Vale, bueno, yo personalmente he cogido el vehículo, me he ido a Madrid con él y no he tenido ninguna necesidad de parar a cargar el coche y he llegado con batería. Tenemos una autonomía de hasta 330 kilómetros, que eso va a depender sobre todo de nuestro tipo de conducción y de la carretera que vayamos a utilizar, ya sea si es ciudad o nacionales. La carga más o menos como nos ha dicho en la anterior, ¿no? Vale, este modelo tarda un poquito más en cargar, ya que tenemos una batería con una autonomía bastante mayor. En una carga en casa vamos a tardar el 100% de la batería en unas 11 horas aproximadamente, para hacer unos 100 kilómetros al día vamos a tardar unas 7 horas y luego con un wallbox de una carga rápida, pues te vamos a tardar unas 7 horas en la batería total y unas 4 horas y media en una carga de unos 100 kilómetros al día. O sea, es decir, que es un coche de 100% eléctrico que ya va mereciendo la pena para afrontar largos recorridos, ¿no? Eso es. Que no solamente ya es una cuestión urbana, ¿no? No, con este, si vamos a hacer recorridos en torno hasta 200 kilómetros, 250 kilómetros al día, podemos utilizar perfectamente este coche. Muy bien, ¿algo más? Nada más. Que venga la gente a comprar, ¿no? Eso es. Bueno, pues en este límite 120 es lo que estamos conociendo. Hemos conocido este modelo 100% eléctrico, que dentro de unos años cambiará y será todavía mucho mejor. Esperemos que sí. Y también, Sara, hemos conocido el híbrido, así que si quieres uno de los dos te los puedes contar.